Por eso también Ernesto Adonai Vázquez Reti Los bolos de limpio Los bolos de limpio Ustedes no se han dejado de casa No se han dejado de casa Keny, Yaritza, Loarka, Orellana Me gusta decir que quiere ¿Cuándo? No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, 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 no No, no No, no No, no No María Elena García Castillo No 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 Karen Yulisa Siciliano Vázquez Un fuerte aplauso Qué bonita está Qué bonita está de ramos Está chulo Brian Leonel Alvarenga García Fuerte aplauso José Roberto Morán Villavicencio Muy fuerte aplauso Regalémosle un fuerte aplauso A todos los estudiantes De momento Dejaremos este tiempo Para que los padres que deseen Entregar algún recuerdo a sus hijos Lo puedan hacer Vamos a hacerlo ordenadamente Y vamos a llamarlos por grado No lo explicaron No lo habían explicado Para que ya pasaran Al principio Y la chucha No se ha fregado Toma una música Un fuerte aplauso Para mi lejos Para mi lejos Para mi lejos ¿Cuál es este año? No No Diablo Semanal si quieres Dígame Para bañarse bien bañada Y nos ha bañado Un fuerte aplauso ¿Cuál es este año? Para mi lejos ¿Qué no? ¿Paprocinando todo? No, no, no Mucho, mucho Fuerte el aplauso Fuerte el aplauso por favor Walter Misael López Carse López Carse Diablo Un fuerte aplauso Emanuel de Jesús Ramos Castaneda Nos vamos No vamos Más adelante Empezando a ver El baile De los niños De barbularia Un house De barbularia Dígame Número Más adelante En 시간이 De barbularia Un aläuno ¿Vamos Un fuerte aplauso.